Pizar un medio y llegar a lo desconocido, que el aire ha dormido Y decir que para esta amor, que al igual que bella, mi esperanza se dio La quiero abrazar, que todo sea igual, mi mirada está aquí Y eso me trata más de la llanada Me debería recordar, te voy a recordar, sentirse maldónde, tu mejor, no creer en el amor Así como te hago yo, no debería de odiar, por decirme aquí, me dejando tocar Soy un simple amante, loco yo, he perdido mi lección ¡Guarda la pata, madilla no va a estar! ¡Guarda la pata!